Ahí, quiero bien padre todo, 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 quiero muy bien a la cara. ¿Vale? ¿Lista? ¿Vamos ahí? ¿Vale? ¿Qué hay en mi mano? ¿Vale? ¿No hay salsa�a, que baila? ¿Lo haces? ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 A ver... Le roce directo Y Le roce El palco Yo solo Le 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 Repetiste, eh? ¿Para saber la última parte? Le 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto lo hacemos precipitado! ¡Suscríbete! y a Dios y a Dios y a Dios y a Dios te esperas y a tu to tu to te esperas primero bailar el acorde y luego los tu to tu to tu to Ahora, primero vamos a correr y luego los ductos. ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!